Espacio patrocinado por... Música Música Bueno, vamos a comenzar la jornada de pesca, vamos a aprovechar estas primeras horas de luz para montar nuestro skype, vamos a posicionar las posturas, hemos estado observando y bueno, yo creo que más o menos sabemos dónde van a andar los peces, por experiencias anteriores tenemos más o menos claros los cebos por los que van a sentir predilección y bueno, vamos a echar una visual poco antes de tirar las cañas de nuevo, pero más o menos los sitios están elegidos, vamos a pescar en las entradas de réculas, vamos a intentar tentar alguna carpa por la zona de la presa, pero pensamos que la entrada de los arroyos y la récula va a ser un lugar propicio para ello. Encontramos un escenario que tiene grandes piedras de granito como esta que tenemos aquí, esto es bueno para los peces porque son zonas que los peces frecuentan asiduamente, en busca de cangrejos, en busca de caracoles, en busca de todos los animales que sabemos que andan al lado de estas estructuras en el agua. Y lo que tenemos que tener mucho cuidado es con el tema de los roces, los roces muy importantes, los puentes, puentes que nos aguanten bien estos roces porque tenemos el suelo completamente plagado de estas grandes piedras. Por lo demás vamos a seguir preparando y a ver que nos separa el día. ¡Gracias! 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 Acabamos de lanzar dos cañas, la hemos dejado a la entrada de una récula, como habéis podido ver en una gran piedra que suele ser frecuentada por los peces y el tema de los patos, como podéis observar están los patos encima de ella todo el día alrededor, ya sabemos que los excrementos de las aves, de los patos es un buen cebado natural para los peces, entonces seguro que es una zona por donde van a andar nuestras amigas. Voy a lanzar a mi caña, le voy a colocar el sebo que acabo de hacer en la bolsa y voy a la pechilada en la primera bala del día. ¡Gracias! 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 Bueno, pues para aprovechar un poco la mañana, vamos a entretenernos echando un ratito a Stalky, le hemos estado viendo moverse por esa zona, al solecito y tal, a ver si pillamos alguna con este método. Acabamos de ver una carpa muy grande, una carpa que pasa de los 14 kilos y la tenemos en nuestros mismos pies, vamos a echarle ahí la caña a ver si quisiera picar, ya sabemos que las carpas que se están soleando no están comiendo, pero vamos a echar así el ratito, a ver si acá ha chocado alguna. ¡Gracias! 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 Las veremos por lo menos, aunque no cojamos nada, veremos como nos van a ir pasando por delante y disfrutaremos de la bonita cena que tenemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Tiene que calentar un poquito más el día para que veamos más peces por aquí. Hemos visto algunos, pero no la cantidad suficiente que deberíamos de ver soleándose. Posiblemente para mediodía sea un buen momento para venir a echar otro ratito. Vamos a dejar momentáneamente el tema de stalking, vamos a dejarlas un poquito y se tranquilicen del ruido que hayamos podido hacer y demás. Hemos tenido un par de picaditas, una de ellas más claras, no las hemos enganchado y luego esta tarde, cuando tengamos un ratito, venimos a intentarlo de nuevo. ¿Qué pasa Antonio? ¿Cómo se ha dado? Un par de picaditas, una más clara que la otra, las hemos tirado cuando vamos, hemos movido toda la caña así de lado, pero creo que hay que dejarlas un poquito más. Ahora este airecino que se está levantando yo creo que nos va a venir bien. Se dejen a lo mejor un poquito de solear, se ir de la récula y se metan un poquito más adentro. Luego de la tarde voy a probar un ratillo a ver si las cojo yo, anda. Pues todo tuyo. Venga, hasta luego. Pues ya llevamos aquí varias horas, no hemos tenido todavía resultados cosa que por otra parte lógica, ¿no? Cebado y demás, y bueno, los peces tienen que llegar a nuestro cebaderos, tienen que querer comer, claro, si no quieren comer con buena gana. Vemos que el pez se mueve, se mueve, se solea, intenta alguno desovar. Vamos a ver qué nos depara a las siguientes horas, a ver si a lo largo del día tenemos suerte y cogemos algo. Música Entra una carpa pequeña, de un par de kilillos o tres. Esperamos, buena es. A ver si empiezan a activarse ahora. Bueno, pues esta es la bebé de la sello. Pero bueno, a ver si empiezan a activar las madres. Música 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 Vamos a comentar un poco lo que serían las características del fondo en el que nos encontramos y la manera en lo que lo estamos abordando. Nos encontramos con un fondo bastante irregular, de poca profundidad a barrancos de incluso cinco o seis metros en pendiente continua. Música Mucha, mucha piedra grande en el fondo, eso nos tiene que hacer afinar bien los puentes y usar materiales específicamente para este tema de roce. Música Así incluso y todo nos lo pueden romper, como nos han pasado en anteriores ocasiones. Música Y bueno, nosotros ahora mismo nos hemos declinado por pescar a no mucha profundidad, un par de metros, de metro y medio a dos metros y en zonas de tierra. Música Hemos dejado a un lado el tema de cieno, el tema de piedras y tal y estamos pescando en gravas. Creemos que las carpas en esta época, creemos y las estamos viendo, están yendo por la zona más bien de arena. En cuanto al tema de cebo, estamos pescando con plásticos y chufas combinadas con plásticos. Estamos en una zona que hay cangrejos, el cangrejo puede estar activo, no va a estar a tope todavía, pero puede estar activo. Hemos intentado poner algún boili, ha salido un poquito tocado, entonces vamos a ir a maíz y chufas. Somos conscientes que estamos en las primeras horas de pesca y lo único que nos queda es pues esperar. Música 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 Pues aquí tenemos la primera picada, justo como habíamos comentado a la caída del sol, a ver si tenemos un poco de suerte y los peces empiezan a comer. Música 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 No, 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 no. No, 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 no. Ya el sol está terminando de caer, hemos tenido un buen cierre después de dos pequeñas carpas que no era lo que esperábamos, mis compañeros ha sacado una bonita royal que ya está más entrada en peso y poco más que aportar el día de hoy, ya lo hemos ido comentando a lo largo de la jornada. Vamos a ver mañana que echaremos también el día a ver qué nos depara, si tenemos más suerte, vamos subiendo un poquito la talla ya que está el cebado, ha pasado más tiempo, los peces van buscándolo. Vamos a ver que está. Vamos a ver. 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 por eso. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Vamos a ver. 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 Se ha enganchado pero parece que ha querido salir, esta hierba de la punta nos está molestando bastante Mira, 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 esto que es, esto si que no lo esperábamos Bueno pues, nos ha costado trabajo, no era el pez que estábamos buscando, pero desde luego ha sido una grata sorpresa, vamos hasta que va a reventar de gordo Bueno pues, después de tres intentos de pesca stalking, hemos tenido, hemos tenido nuestros resultados Vamos a echar otro ratito más por si quisiera picar algún pez ya que están por aquí, pero yo creo que ya nos podemos dar por satisfacción Gracias por ver el video Gracias por ver el video Va a partir Che, va a partir, va a partir, va a partir, va a partir Aquí estábamos sacando de la piedra, ya ha salido hombre, ya ha salido la piedra Uff, que luchadao Ha salido, seguramente vendrá el hilo rosado de la piedra, no queremos forzarla para que no parta Todo ello Todo ello Ahora llevo, ya estábamos sacando la piedra, ya estábamos sacando el hilo rosado de la piedra, ya estábamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.